Señoras y señores, bienvenidos una vez más al reto de la semana. En esta vacación vamos a utilizar nuestro titán. Y bueno, entonces vamos a tratar de hacer todas las bajas posibles con el bebé, ¿no? Aquí hay un sujeto. Muy bien. Oh, no mueras, dude. Muy bien, venga, venga, perro, ¿dónde está? Aquí hay un sujeto, ven, ven, ven. Toma, güey. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Toma, cabrón. Muy bueno a este. Muy bien, ahora vamos acá. Vengan, perros. Ven. Ven. Ahora ven tú. Muy bien, ahora acá. Toma. No manches. Conmigo no se metan. Ven. Ven, ven, ven. Ven. Eso. Ven, perro. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ah, lo mataron, dudes, hombre. Toma, güey. Ay, güey, mi melee no le dio. Ah, no manchen, creo que no. Este güey. ¡Changos monos! Ven. Ah, team mate, tenías que robarme ese melee. Muy bien. Ahora vamos a agarrar a ese güey. ¡No vamos! No, vengan, maldita sea. Por aquí. Vamos a agarrar a este güey. Este güey. Vamos a agarrar a alguien que va a venir por aquí abajo. Ahora vamos por acá. Muy bien. Another one. Eso es, güey. Ah, cabrón, ¿dónde están? Por aquí viene este güey. Another one. Another one. ¡No vamos! Another one. Perros. Vamos a recuperar la ventaja, hijos de Subtanky Floyd. Dudes, ¿por qué mataron a ese pendejo? No, hombre, se mamaron. Ven. Eso. ¡No! Mira, ahora vamos aquí. ¿Dónde está este güey? Baja doble. ¿Dónde está la nada? Baja doble. Ok. Aquí arriba. Vamos allá. Ándale, ven. Manita sea, güey. Ah, güey. Eso. ¡No! El enemigo está ganando terreno. Pero no es el fin. Pink Floyd, hombre. Mira, qué bonita ave. Mariposa. Ah, mariposa, perros. Ven. Ah, maldita sea. ¿A poco lo leí al mismo güey? Bien hecho. Tienes la ventaja. Jajaja. ¡Ah! ¡Gari! Salen B. Toma, güey. ¡Toma, perra! Ven. Ven, ven, ven. Je, je, güey. Vamos, vamos. Eso. Vámonos ahora sí. Vamos a este güey. ¡Oh, maldita sea! ¿A dónde se esconde? ¡Se esconde? No se esconde. Está bien, güey. Oh, ma, güey. ¡Eres enemigos! ¡No puedes matar a nadie si estás muerto! Bueno tú. ¡Eres una flor! por maldición yo digo que deberían hacerle un buff a este super hombre toma bitch bueno que aquel wey no me vea por favor ah no se murió ven se me acabo el tiempo yo creo vamos no ven vamos de este lado que hay alguien agachado oh ven bien maldita sea ay por favor ven eso cállese wey cállese toma wey jejeje bueno a ver vamos a usar super aquí oh my wey oh my wey jejeje ven ven eso gracias wey por eso ah no se murió ven 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 no vamos para acá ven ven cállese wey no dudes por qué nos matan tan rápido maldita sea vamos a poner a granada ok y nos vamos ahora para acá toma toma wey ahora vamos acá vamos rápido cállese wey no mueras chicas no se murió no que pedo con razón va arriba tiene lag no 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 muy bien ok vamos de este lado ah no le di jajaja muy bien mira aquí está un wey ah se murió ven no ven vengan perros muy bien maldita sea oh hello perros ven ah maldita sea wey pobre sujeto oh jajaja ese wey le vamos por aquí mucho mucho más tarde mucho mucho más tarde no tan lovely jajaja mira acá jajaja ya mamaste ya mamaste dije no ay no te vipen se agarraron heavy no están viendo creo que están bien mecos como para saber usarlo no wey oh super wreck jajaja se wey jajaja muy bien ahora vamos de que lado a ver si no me ve este wey no ven ay wey ni pedo changos malditos monos ni ni puedes hacer t-bag de la que tienes meco oye amigo vienes de tontolandia jajaja toma perra toma a menudo héroe tío híjole no gracias gracias por la salud cabrón muy bien ese wey vamos ah maldición ah rayos oh no a nivel a nivel jajaja ese wey jajaja ven eso cabrón híjole jajaja aquí viene otra vez ese wey del super toma wey a ver ve dude no te vayas no te vayas bueno está bien vete no se murió es en serio que sigues haciendo eso wey no se murió no se murió wey no manches no cabrón ven ahora vamos a agarrarse aquí hijo de tu marica madre toma wey no manches ya nerf en ese super por favor a ver ven eso eso sí que los dejo cañados ahhh no había visto a ese wey hombre es que hay este pin no wey como me hacen spawn aquí maldita chingadera toma wey mira pendeja toma wey no trae nada no cabe duda que son unos imbéciles ah donde estas perro jejeje ese wey manches un chorro de raro ese wey toma wey toma jaja aquí viene alguien toma wey dos por uno también ahora vamos aca ay ven no teammates de verdad espero que les haya gustado el video espero que tengan un excelente inicio de la semana y nos vemos muy pronto cuídense mucho bye